En el día de ayer se terminó la ronda de testigos, declararon los imputados, pidieron declarar a Costa y Cardoso y ya hoy estamos en condiciones de iniciar la etapa de alegatos. ¿Ellos se abstuvieron de declarar en primera instancia recién en la jornada de ayer lo hicieron? Sí, el señor Cardoso había declarado en sede de instrucción. En la primera audiencia los dos se abstuvieron, al igual que Karen Heredia. Por esa razón se incorporó la declaración de sede de fiscalía y ayer pidieron la palabra los dos masculinos y prestaron declaración. Hoy es jornada de alegatos y después cómo continúa el proceso después de que finalice la jornada de hoy. Depende de los tiempos, cuánto duren los alegatos. Podría ser hoy la última palabra de los imputados y el veredicto. Quizás estaríamos a tiempo de que sea todo hoy.